Las charlas yo creo que han respondido a lo que queríamos, que es exponer a la gente diversos puntos de vista desde realidades diferentes, realidades en Uruguay, realidades en Chile, realidades en Brasil, realidades en España, y generar y fomentar ese intercambio de conocimientos tan necesario entre los actores que al fin y al cabo son los que llevan adelante los sistemas ferroviarios. Realmente ha sido un placer coordinar estos segundos diálogos del Ferrocarril América Latina-España, donde hemos tratado temas muy interesantes como la resiliencia, adaptación al cambio climático de la infraestructura ferroviaria, o la necesidad de desarrollar sistemas de transporte ferroviario interoperables para mejorar el tránsito de personas, de mercancías, y tratar de promover la integración regional. Nos llevamos de aquí como banco, como CAF, nos llevamos muchas tareas, muchos deberes, muchos temas que tratar de promover e impulsar en la región, dentro de nuestra misión de promover la integración regional, el desarrollo sostenible, y realmente creemos que el ferrocarril es un medio de transporte fundamental para entender la movilidad del futuro desde un punto de vista de emisión de gases de efecto invernadero cero y de adaptación al cambio climático. Así que esperamos seguir en este año que nos queda hasta las terceras jornadas, impulsar lo que hemos tratado de traer aquí a estos diálogos entre América Latina y España.